Compra barato y vende caro. Aquí puedes ver directamente cómo compré Bounce Bean en 37 céntimos y lo vendí en casi 50 céntimos. La ganancia total fue de 65 dólares en un solo día. Te lo voy a enseñar paso a paso cómo hacer esto en dos plataformas. Y ojo porque como este video va de criptomonedas, vamos a regalar 25 sobres rojos directamente en este video. Más adelante te lo voy a explicar, así que atento. Y es que fíjate, de acuerdo con CoinTelegraph, el mercado de las altcoins, que son todos los tokens que no son el Bitcoin, van a explotar en 2024, ¿verdad? Así que si estás pensando en invertir y aprender, este yo creo que es el momento perfecto. Y por supuesto, la mejor manera de hacerlo sin poner en riesgo grandes capitales y aprender a invertir es con el arbitraje. Pero no me malinterpretes porque esto no es un consejo financiero, solamente quiero contártelo desde mi experiencia, lo que yo he estado haciendo y lo que hemos estado trabajando aquí en el equipo para poder traerte este video. Vamos paso a paso para que puedas entender esto del arbitraje, ¿verdad? Es una inversión que genera de alguna manera ganancias pasivas y te lo voy a explicar rápido. En términos sencillos, deberás comprar una criptomoneda en una plataforma o en un mercado y luego venderla en otro mercado con un mejor precio o en un momento en el que esté subiendo. Tu ganancia desde luego va a ser ese diferencial de tasas entre la compra y la venta, ley de oferta y de demanda. Vamos a decir que tú fuiste y compraste este iPhone, ¿verdad? Solo había 10 en la tienda y se vendieron como pan caliente, pero hay alguien en la puerta que lo quiere. Tú podrías elegir vendérselo, ¿verdad? Porque ya es tuyo, te costó mil dólares y le cobraste mil cien. Si te los paga, allí ya tienes un margen de ganancia y eso es básicamente lo que va a suceder aquí. Básicamente con las criptomonedas tenemos activos digitales y que los podemos vender más caros si hay mucha demanda. Para comenzar, debes elegir las exchanges correctas porque puede pasar un mal momento. Recordemos nada más el invierno cripto de 2021, ¿verdad? En el que muchas de estas plataformas quebraron y se fueron con todo el dinero de la gente, pero obviamente varias soportaron ese periodo, así que son seguras. Ahora bien, yo he probado varias, ¿verdad? Pero en especial, yo creo que las opciones ideales son Binance y Coinbase. La primera porque tiene muchas más opciones para invertir y moviliza, la verdad, el dinero. Mientras que Coinbase está regulada en Estados Unidos, lo que siempre da cierta confianza. Ahora, yo te aconsejo tener tres billeteras básicas en ellas. La primera es la de USDT, la segunda es la de BNB y la tercera es la de FUSD porque son herramientas que a la hora te van a servir para invertir y movilizar tu dinero más fácil que colocar todo en Bitcoin, por ejemplo. Además, hay herramientas de inversión en Binance, por ejemplo, que te pueden servir para sacar provecho, como los Launchpool o el BNB Vault para hacer staking. Y en este video de aquí arriba te digo cómo funcionan esas inversiones. Ahora mira esto. Yo sé que no todo el mundo quiere empezar a gastar su propio dinero haciendo inversiones, por eso yo siempre recomiendo que aprendamos primero a hacerlo bien, sigamos estas clases, cursos y todas las recomendaciones posibles. Y por eso yo digo que es mejor sacar una cuenta de prueba con dinero virtual en plataformas como eToro que te permiten tener un capital para movilizar usando las señales reales del mercado. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es la mejor manera de aprender porque así tú puedes proyectar cómo funciona todo esto sin que te puedas perder un solo dólar. ¿Cómo se hace eso, César? Pues lo vas a hacer de la siguiente manera. Manos a la obra, ¿verdad? Entras en eToro, yo abajo te voy a dejar el enlace. Registras tu cuenta con un usuario y tendrás una cartera virtual. En mi caso tengo más de 130.000 dólares que obviamente son de mentira. ¿Podrían ser de verdad? ¿Si fuese de verdad? ¿Estaremos haciendo este video si fuese de verdad? Sí, ¿verdad? Porque queremos que todo el mundo se entere. Va. A ver, yo estoy seguro de que tú alguna vez jugaste a Monopoly, ¿verdad? Pues funciona parecido, pero electrónico. La idea es que tú puedas ver cómo se comporta el mercado. Por ejemplo, para mostrarte yo acabo de comprar 10.000 dólares en Bitcoin. Y en breve, vamos a ver cuánto gané mientras grababa este video. Y lo bueno de esta plataforma es que te va a permitir conocer el rendimiento de cualquier token, no solamente de Bitcoin, y saber en qué momento es correcto comprar o vender. Ahora bien, tú esperas saber cómo se puede ganar dinero real con este método. Y lo cierto es que se trata de un negocio completamente especulativo, pero yo te voy a explicar cuál es mi método para ver si tú lo puedes replicar también. Por supuesto, esto es solo una sugerencia para enseñarte lo que yo he aprendido y no un consejo financiero. Vamos a ir rapidísimo a mi portafolio de token y voy a mirar el comportamiento, por ejemplo, de Bouncebit, que es un token de restacking de Bitcoin y que es nuevo en el mercado. Salió por unos 30 céntimos al listado, subió hasta 60 céntimos, como estamos viendo, y en las últimas horas cuando grabé este video, se mantuvo alrededor de los 40 céntimos. El negocio aquí está en comprar a la primera hora y está pendiente de cómo se mueve el mercado. Esos pequeños puntos entre 0.30 y 0.40 durante el día y allí va a estar tu ganancia. Si yo decidiera comprar ahora mismo mil tokens de Bouncebit con un mercado de 0.39 como está en este momento y en 10 minutos está en 0.41, que fue su máximo en las últimas 24 horas, ojitos con eso, entonces yo me ganaría 20 dólares en ese corto tiempo. Así que solo comprando y vendiendo puedes hacer dinero. Una buena forma, la verdad, de aprender este negocio y que puedas ir de a poco ganando dinero es participar en los grupos de señales. Hay algunos expertos en el mundo cripto llamados traders que conocen bien cómo se mueve el mercado y ellos tienen grupos de Telegram, por ejemplo, en los que te van diciendo qué criptomonedas comprar y en cuánto. Luego, el momento adecuado para, boom, venderlas. Por supuesto, de esa operación va a salir tu ganancia y muchas veces el acuerdo es que tú les das un porcentaje a ellos de lo que vas ganando o pagas una membresía para estar en esos grupos. Y yo te voy a decir una cosa, la verdad, es que esto es perfecto si tu tiempo es corto y no puedes estar todo el día en la aplicación mirando lo que sucede, pero, ojito, porque siempre hay riesgos. Ok, paralo aquí, porque llegó el momento de ganar dinero gratis en GeekGuy y tal vez usarlo para hacer arbitraje, ¿cierto? Si llegaste hasta aquí es porque eres uno de los 25 afortunados que se va a llevar uno de los sobres rojos de GeekGuy. En este momento aparecerá un código en pantalla y al escanearlo te vas a llevar un regalo de mi parte. Recuerda que son solo 25 personas. Muy bien, si no tenías capital para comenzar, pues ahora lo tienes y por supuesto de a poquito se puede llegar muy lejos si lo sabes invertir. Ahora, seguimos. ¿Cómo puedes tú encontrar el trader ideal para seguir? Porque no vale solamente con ir a invertir tu dinero en lo que te dice cualquiera, ¿verdad? Queremos una persona con reputación. Pues mira, muchas veces conviene hacerlo con personas que tienen academias, que enseñan a otros, porque si no la verdad no es rentable. Su credibilidad se iría al piso, así que estas personas son expertas. Tienes que observar su comunidad, mirar de cerca lo que pasa, los comentarios y la verdad es que un trader público con academia que tiene miles de seguidores en Instagram y no ves una comunidad comentando, eso la verdad es un poquito extraño, puede ser bugs, puede ser que no tiene una comunidad real detrás. Recientemente, por ejemplo, yo comencé a seguir a este chico que ves en pantalla, él se llama Pablo García y su cuenta es Trading con Pablo. Y mira, la verdad es que no es nuestro amigo, nosotros no lo estamos recomendando, pero él tiene una academia, yo lo estuve mirando, ¿verdad? Y muestra a sus alumnos. Y sí, podría ser algo preparado, tú te puedes decir, bueno César, eso puede ser fake, pero luego ves comprobantes de lo que dice y además tienes en los comentarios. Ese yo creo que sin duda podría ser un candidato perfecto a seguir para las señales, pero ya sabes, no arriesgues demasiado, ve poco a poco prendas el territorio. Antes te dije que te daría una forma adicional de ganar dinero si no alcanzaste el sobre rojo y aquí está. Si eres uno de los primeros 100 que se apunte con su correo al enlace de aquí abajo, podrás tener la oportunidad de recibir directamente un sobre rojo con dinero. Igual quiero que sepas una cosa, en todos los videos de Criptomonias estaremos regalando estos sobres, así que siempre tendrás la oportunidad de conseguirlo, muy importante, que pertenezcas a la comunidad de Telegram y también a la lista de correo electrónico porque allí les avisamos de una vez y antes de que salga el video cuándo vamos a tener esos sobres rojos en un video para que ustedes puedan estar muy pendientes. Bueno, aquí está. ¿Te acuerdas que te dije al final que íbamos a ver cuánto dinero gané con mi inversión en Bitcoin en la cuenta de prueba de toro? Pues esto pasó mientras grabamos este video. Mira en pantalla te voy a mostrar en cuánto vendí y lo que me gané, así que como ves, la verdad es que merece la pena. Ahora si quieres ganar más dinero, este es el video más popular del canal y todo el mundo lo está viendo por algún motivo. y todo el mundo lo está viendo. ¡Suscríbete al canal!